¿Y dónde están las orgullosas? ¿Dónde están las orgullosas? Levantamos las manos arriba, ¿cómo dices? Yo soy un año que mi nena con herida Mi alma, mi alma, la suelta al estar Desde el día en que te metí ¿Cómo dices? Ahora estarás, ahora te dicen que estarás Muy feliz Porque te dio, por tu amor y orgullo Eso sí Que te ofrecí Mi amor, mi amor de mi vida Te estresía el deseado Y me has humillado Y la palma salía ¡Ven! 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 ¡Ven Que Dios, por toda la ardor Que yo sigo, que es lo que yo fin Mi amor y mi vida Yo a veces te deseo Y mi vida, que no te amas de mi vida Orgulloso, orgulloso Por dinero que tu amor Orgulloso, orgulloso Que eres una orgullosa Orgulloso, orgulloso Por dinero que tu amor Orgulloso, orgulloso Oye, oye, oye Muévete, muévete, muévete Muévete Y donde están las orgullosas de la paz De Oruro De Cochabamba Como dice el Pintel Orgulloso, orgulloso Por dinero que tu amor Orgulloso, orgulloso Oye, oye, oye Orgulloso, orgulloso Por dinero que tu amor Orgulloso, orgulloso Oye, oye, oye Muévete, muévete, muévete Orgulloso, orgulloso Orgulloso, orgulloso crack un odio para Internacional para Producciones ¡Uno gracias! ¡Dios! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias, permiso, buenas noches! ¡Buen día!